Si me voy siento una pena Llorona si me quedo, siento dos Si me voy siento una pena Llorona si me quedo, siento dos Pa' no sentir ni una pena Llorona ni me quedo, ni me voy Pa' no sentir ni una pena Llorona ni me quedo, ni me voy Pa' no sentir ni una pena Pa' no sentir laeme Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video